Conecta con tus imágenes con José Ángel G.G. ¿Está listo mi José Ángel? Vamos a tomar unas fotitos, ok. Vamos a tomar una foto a Chuchito, que es nuestro conmigo de casa. A Chuchito, ahí está Chuchito. Le tenés que pedir que te posee así sexy, sexy, sexy. ¿Está listo? Ahora venga, vamos a ver si agarra bien la cámara, familia. Lo vamos a ver en el cara. Chuchito. Me encanta la primera foto porque siempre es en la que uno está tímido. Pero poco a poco van agarrando. Miren nada más. La percha, la percha. Ahora vamos a tomar foto a Pedro. Así me traes de cámaras, Pedro. Más adelante, vete, vete, vete. Evalúen. ¿Está grabando bien la cámara sí o no, familia? A ver, a ver. La foto, caramba. Ahora toman la foto a Logan. Ah, él es el que llama a los extras aquí en el bicho. Así con el airecito. Dile, Wolverine. Wolverine, Wolverine. Wolverine. ¡Suscríbete al canal! ¿La técnica para tomar la cámara? ¡José Ángel! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! O sea, yo te vi ahí como agarrando la cámara de donde no se ve ¡Qué te pegó caramba! ¡Mira del dicho! Ustedes ya vieron las fotos que tomó mi queridísimo Gigi Podrán ser buenas, podrán ser malas Ustedes califíquenlas Vimos que la cámara la tomaste como de lente así medio rara A ver, ponla A ver, agárrala Esa se llama ruptura de lente 46A en diagonal Y José Ángel, ¿qué tal las fotos? ¿Te sentiste fotógrafo por un día? Sí ¿Le podrías bajar la chamba al arte y a Charly? Ah, sí Sinceramente, ¿sí crees que te la... ¿Pérez Prado? Sí, la Pérez Prado, familia del dicho Pues ya lo vieron a mí Nuevo fotógrafo ¿Ves cómo dice el dicho? Familia, lo queremos Recuerden que te tengo el dicho Yo lo amo Sí